¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy muy bien, qué gusto, día de esta linda semana y estoy súper contenta porque seguimos celebrando durante toda esta semana nuestro aniversario, nuestros 52 años de vida institucional de tu colegio Reino de los Cielos, soy tu profesora Yashica Paredes, de nuestro consorcio educativo Reino de los Cielos, somos una gran familia y el día de hoy vamos a continuar con el tema que trabajamos el día viernes, pero antes de poder hablar de cualquier otra cosa yo quiero avanzar, estoy súper contenta porque hoy también tenemos una actividad muy bonita, así que estén listos en casa como siempre tenemos que comenzar, vamos a saludarnos, así que levantamos nuestra manito y decimos Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saludar Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saludar Hola, 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 Lunes de luna Lú, lú, lú Y hoy día es Martes de martillo Cac, cac, cac Cac, cac, cac Hoy es el lunes 24 de noviembre Y seguimos celebrando nuestro aniversario De nuestro colegio Reino de los Cielos Y ahora sí, para activar todo su golpito ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a bailar esta linda canción de la pulguita Para activar nuestro golpecito Así que, para que para bailar La pulguita chiquitita Que me diga que me pita Que me diga que me pita La pulguita chiquitita Que me diga que me pita Que me diga que me pita Que me diga que me pita A favor, con el fuego, chicos Muy bien, chicos Excelente Hemos bailado al ritmo de la pulguita Que nos diga que me pita Esta canción de los estudiantes La sabes Ya sabes que poco a poco Vamos a ir poniendo Algunas de las canciones Que hemos trabajado A lo largo de este lindito A mi escuela Muy bien, chicos Ahora sí Vamos a entrar al tema El día de Recuerda Que te mencioné El día viernes Que estábamos celebrando ¿Qué cosa el día viernes 20 de noviembre? El día de los derechos Del niño Tus derechos Y vamos a recordar Un poquito los derechos Que hemos trabajado Hemos hablado del derecho a A la igualdad A que tú y los demás niños En todo el mundo Deben ser tratados Iguales Muy bien Derecho a la protección Tú que eres pequeño Tu familia Estás cargada O desbloque No permitir Que te pase nada Mal Entonces El otro derecho Es tener un nombre El derecho a la identidad Tener un nombre Y una nacionalidad Saber cómo te llamas Y en qué país Has nacido Muy bien Excelente También derecho A tener una familia Que quieran Que te protejan Que te vienes Y también Derecho a tener una vivienda ¿Cierto? Tener un lugar donde De vivir ¿Qué otro derecho Más tendremos chicos? Muy bien chicos También tenemos derecho A la integración ¿Qué quieres decir? Te cuento mi amor Que a veces Que hay unos niños Que no son como tú Que no han nacido Así sanitos como tú Sino lamentablemente No pueden caminar Y estar en cien de ruedas O no pueden ver Y son cieguitos O no pueden oír Y son sorditos Y no pueden hablar Gracias a Dios Tú sí puedes escuchar Puedes hablar Puedes oír Pueden mover Pero hay algunos niños Que no Y esos niños Tienen derecho También al igual que tú A ser integrados Es decir Que no porque el niño No ve Él no va a participar Tiene que participar No porque el niño No oye No va a jugar No va a ser tratado En cualquier otro Si se desintegra Si se desintegra Viendo la manera En que ellos puedan participar Porque si el niño No puede caminar Yo no lo voy a poner A que patee una pelota Si no puede caminar No puede mover sus piernas Pero lo integro Pero lo integro Y hago Que él participe De repente Que no baja Que de repente Nos ayuden En algo Que participe Lo integro Si todos cantamos Él también canta Y podemos integrar A otras actividades Entonces siempre Los niñitos Así como tú Que de repente Tiene algo Que no No pueden oír No pueden escuchar Tú eres sanito Sí Pero hay algunos Entonces a ellos También hay que integrarlos Para que puedan jugar Con nosotros Y puedan trabajar Muy bien Hasta ahí Lo que es integración También tienes Derecho ¿Sabes qué? A la salud Es por eso Que de repente Tu mamá Hace unos días Se ha llevado O has escuchado Que han ido A llevar A tus hermanitos Quizás A que los vacunen ¿No? O de repente En algún momento Tu mamita Te ha llevado Al doctor Tú no has estado En el permiso Pero te ha llevado Para que te revisen Para que te pongan Tu vacunita O de repente Si has estado mal Y te han dado Su jarada Todos los niños Tenemos derecho A la salud Es decir Que si estamos malitos Que a la mamita O la persona Que nos cuida Nos llegue A un lugar Donde nos puedan Ater De Hasta ahí Creo que estamos bien ¿Qué otro derecho Crees que tienes? No sabes Este derecho Te va a encantar Tú tienes derecho A jugar Sí mi amor Derecho A recrearte A jugar Quiere decir Que sí Tú tienes derecho A jugar A que te llegue Al parque A que tu mamá Te haga el caballito Que te va a jugar Porque es tu derecho Es algo que tú necesitas Tú necesitas jugar Para vivir feliz Y vivir en armonía Salud Porque recuerda Que te dije Que los derechos Son aquellos Que nosotros nos merecemos Son aquellas condiciones Que tú necesitas Para vivir feliz Y sano Tú también necesitas Estar con la salud Necesitas jugar ¿Sabes qué más necesitas? ¿Qué otro derecho tienes? Derecho al amor Tú tienes derecho Que te quieran A que te apapachica Que te den besos Que tu mamita Te digo Te quiero mucho Mi amor Te amo Te de tu besito En la frente Te abrace A sentir ese cariño Que tiene tu familia Porque muy bien ¿Y qué otro derecho más Te tengo a mi yes Son muchos derechos Claro mi amor Porque todos esos derechos Hacen que Se aseguran de que tú Puedas crecer bien En armonía Y seas un hombre más adelante No una mujer De bien Y estas feliz ¿Qué otro derecho Que en la salud piensas? ¿Qué más necesitamos Para ser felices Y vivir bien? Tenemos derecho A estudiar Es por eso Que tú estás Llevando las clases Conmigo Y por eso Estás en un colegio Porque tú tienes Ese derecho Tú te mereces Que alguien Te enseñe Los colores Las figuras Te enseñe Algunas nociones Porque poco a poco Vas a ir aprendiendo Más y más Y más Y más Para que seas un niño Súper inteligente Que más adelante Pueda trabajar En lo que tú Desees Muy bien chicos Tenemos el derecho A la alimentación ¿Por qué la alimentación? ¿Tú vivirás bien? ¿Crecierás bien Si no comes? No es cierto ¿Tú vivirás bien Si de repente Tu mamá Te da puros dulces Todos los días? No es cierto Tu mamá Te da tu sopita Tu papita Tu arrozito A veces no quieres comer Algunas verduras Como el topo Y de repente Pero tu mamá Todo lo que te da Que de repente A ti no te gusta mucho Te lo da Porque está pensando en ti Porque es tu derecho A crecer grande Y fuerte Y todos esos alimentos Que son muy ricos Hacen que tú Puedas crecer Bien y fuerte De repente Quizás por ahí Hay algún alimento Que no te gusta mucho Que tú No quieres comer Pero recuerda Que todos los alimentos Que te da la mamá Te los da Porque te ama Porque te quiere Porque es tu derecho Comer alimentos sanos Que te ayuden A vivir bien Ya de vez en cuando Te puede dar Una buñecita Te puede dar Un dulcecito Pero entonces Son alimentos sanos Que no saben Porque ya lo hemos trabajado Así que Ya sabemos Cuáles son nuestros derechos ¿Qué te parece Si para reforzar Un poquito La clase de día de hoy Cantamos la canción De los derechos Del niño Y ahora sí Que ya no lo sabemos ¿Cierto? Otro derecho más También que está incluido En ese sobre el bien Es el derecho A la vida Es decir Tú tienes derecho Desde que estás En la barriguita De mamá A nacer A que te cuide La mamita En la barriguita Para que tú puedas Nacer Sana Y suerte Y suerte Y ahora sí Chicos Estamos listos Para cantar Nuestra canción De los derechos Del niño Tengo derecho a la vida Tengo derecho a la vida Tengo derecho a la vida Tengo derecho a la familia Amado a mi amor, te bebo de la gente, amado a mi amor y te despedes, amado a mi nacimiento. Amado a mi amor, me Graphen en el mundo de casa, amado a mi amor, me condena el mundo de casa, amado a mi amor, me apagadme, me apagadme, me apagadme, me apagadme, me apagadme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!